esa melodía no la inventó ella que perfección hola muy buenas como están bien o no aquí bien me alegra me llamo mateo matthew sean mcdermott bienvenidos al canal de youtube mío que a ver hace rato no hago uno llevo unas semanas sin hacer una reacción porque tengo algunos anuncios bien chéveres que vienen pronto todavía no los voy a hacer algunos pocos lo saben y son buenas noticias con respecto a poder dedicar más tiempo a la música al canal a lo que compongo yo muchas cosas pero entonces he tenido que pasar más tiempo alistando algunas cosas cotidianas con la vida con el trabajo con la casa cosas así entonces que estoy fuera de práctica vamos a ver bienvenidos al canal donde disfruto celebro comparto y escucho de la música y cultura latina me encanta que estén aquí es bueno juntarnos de nuevo para escuchar buena música mira esta primera canción que vamos a hacer una canción que me trae paz es una canción que ya conozco en una canción de chile chichi le 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 olé 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 oye eso de olé eso de cada país que juega fútbol que habla español yo pensé que era algo chileno pero no los argentinos colombianos todo lo grita yo fui una vez a un concierto en santiago en capital de chile a ver a la banda los tres fue la primera banda chilena que conocí los bien vivo ya viejo ya pero igual buena música y no sé qué pasó y todo el no era un estadio pero mucha gente había en balcones y balcones todos olé 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 y le preguntaba a mi esposa eso todavía no era mi esposa era mi novia eso es algo chileno porque escuché los colombianos hace lo mismo no sé es el grito de gente emocionada y lo único que se ha acercado a reemplazarlo es el la canción por los white stripes ahora todos gritan eso seven nation army se llama esa canción bueno vamos a escuchar esta canción se llama nabundeare una palabra me pregunto si la inventó nicole bunot bunot no sé si la conocen conocen esta canción yo nunca he escuchado esa esa palabra ese verbo fuera de esta canción nabundeare pero es perfecta es la palabra perfecta para la canción y empieza con una persona con una cara chilena o sea ella no puede ser de otro país ella es chilena esa que va a hacer que va a empezar parece a nuestra amiga la conti ok vamos a empezar a escucharla ahora y después lo vamos a hablar ahora ok 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 La Bumbearé en tus ojos bonitos Durmiendo al tiempo en paz Les pediré al presente Sevista de tus sueños Azulándote la eternidad La Bumbearé en tus ojos La Bumbearé en tus ojos bonitos Durmiendo al tiempo en paz Les pediré al presente Sevista de tus sueños Azulándote la eternidad La Bumbearé en tus ojos La Bumbearé en tus ojos La Bumbearé en tus ojos Guardaré tus ojos En tus ojos bonitos Como un sueño constante En mi almohada En mi almohada de estrellas Me detendré al mirarte La Bumbearé en tus ojos La Bumbearé en tus ojos La Bumbearé en tus ojos eso es todo, eso es todo amigos que buen nivel y su bolsa hoy espero volvemos quiero escuchar quiero devolverlo había un pito de un auto que tocó la bocina al final 3, 7 los autos querían participar también que perfección esa melodía no la inventó ella esa melodía es tan natural no es fabricada para nada no es inventada fue encontrada ella recibe todo el crédito claro que sí ella la encontró pero esa melodía es más profunda más profunda que una melodía de una canción esa melodía lleva dentro algo eterno lleva algo de la naturaleza algo del universo algo que no hay fin adentro de una melodía adentro de esa melodía se encuentra lo divino no son no todas las melodías pueden hacer eso hay muchas melodías inventadas algunas son las melodías que cuando uno las compone duda piensa ¿seré que estoy robando esta melodía? esta suena demasiado bien a lo más profundo de mi ser que no puede ser que yo la inventé y es porque no ya y hay un argumento que dice que todo lo que vamos a hacer ya se ha hecho todo nuestro potencial ya está ahí cada logro ya está es nuestro descubrimiento que no hay canción que no existe en la eternidad del tiempo de todas las dimensiones simplemente destapamos descubrimos las cosas que ya existen como una amistad que al conocerse de una vez saben que esto no comenzó aquí destapamos una colaboración entre dos bolas de células que somos que pertenecemos juntos dijo eso eso dijo John Lennon cuando compuso la canción Yesterday de los Beatles Yesterday all my troubles seem so far away now it seems as though they're here to stay oh I believe in yesterday suddenly I'm not half the man I used to be there's a shadow hanging over me él dijo que él se despertó con esa melodía y la sacó rápido agarró la guitarra y empezó a notar pero estaba seguro que hasta cuando se murió murió creyendo que lo robó de alguna parte diciendo yo no no puede ser que yo saque venía de otra parte pero nadie lo ha reclamado todos dicen no no hay ninguna canción así pero era así de perfecta esa melodía por ser una melodía así me transportaba que me transporta esa canción sabe como me transporta me hace sentir que primero que todo es bonito están ahí en Viña en Valpo no sé si parece en el lado que ya están Valparaíso pero qué sé yo he ido unas veces nomás pero no veo muchas casas de muchos colores así que a lo mejor siguen en Viña están ahí y hace frío hay mucho viento ella con con ese suéter de de lana típico en Chile me transporta a la sencillez me me llevaba imaginándome en el sur de Chile en una cabaña como comprar una cabaña en el sur de Chile quizá quizá ovejas quizá otros animales en una granja en un terreno y tener una estufa y leña donde calentamos el agua caliente para el mate y tostamos el pan encima y el pan se queda un poco negro derretimos un poco de queso ahí también para tomar con chocolate en las mañanas con un huevo revuelto o en la noche con un libro y los sonidos de la noche de la naturaleza sentiéndose el final del mundo lejos de las molestias sabiendo que también lejos de protección o sea uno podría gente mala quisiera entrar a la cabaña y joder todo estamos lejos de todos los seres humanos pero aún sentimos una paz sabiendo que si van a llegar pues buena suerte porque tuvieron que hacer medio pique para algo bien retirado como cuando hablo del sur quizá Temuco y más allá chillan todavía no suficientemente al sur en mi opinión y me transportaba ahí con la familia en una escena perfecta y sentía que todo estaba bien todos los afanes del mundo se desaparecían y que que importa y esta es la vida eso es lo que me hace esta canción Nicole nunca la he conocido en persona todavía pero yo no entiendo a la gente ¿sabe quién más hace esto? Adele y Bruno Mars podría ser más comercial pero ella comparte con ellos un nivel de musicalidad se dice así impecable no había ninguna parte están haciendo esto en vivo al viento y bien hecho a los que lo grabaron impresionante como lo hicieron se escucha el viento pero mi experiencia grabar afuera y no escuchar más viento es muy difícil y las voces y la guitarra se escucharon espectacular bien hecho pero vuelvo a la voz de ella no había ningún momento de la canción como salió una pitifia o salió un un gallito un un o ni nada para apreciar como ah está bien quizás estaba bajo en la nota pero están vivo y eso es lo rico no era fue impecable es estaba al nivel que uno espera después de ok volvemos a grabar listo empezar la canción ahora canta y lo hace once veces para sacar ok creo que entre toda esa toma podemos agarrarla mejor no ella ahí al aire libre casi al punto de caerse por no sé qué tan alto están ahí parecen estar en un techo y lo hizo perfecto sin error según me he oído pero me encanta nabundearé nabundearé en tus ojos bonitos durmiendo al tiempo en paz le pediré al presente se vista de tus sueños azulándote la eternidad qué manera de comunicarse de expresarse guardaré tus ojitos como un sueño constante en mi almohada en mi almohada de estrellas me detendré a mirarte nabundearé en tus ojos bonitos durmiendo el tiempo en paz le pediré el presente que se vista de tus sueños azulándote la eternidad nabundearé a ver si lo busco nabundearé nabundear es una palabra nabundear nabundear significa sumergirse en los espacios interiores del ser humano a menudo suaves y acuosos para alcanzar una conexión si es una palabra pensé que lo inventó ella yo lo por el contexto lo sentía como bucear bucearé en tus ojos en el mar de tus ojos ya gracias nicole bunot yo antes de aprender el español habría dicho nicole bunout nicole bunout bunot gracias por tu musicalidad por tu especialidad en encontrar pedazos de la eternidad y convertirlas en una melodía que nos transporta significa montones para mí siento que te debo mucho quisiera conocerte algún día colaborar en algo o simplemente agradecer y gracias a ustedes por estar aquí espero verles más por favor con toda tu sensualidad roce el botón de like y nos vemos les quiero chao un saludo no no Gracias por ver el video.